¡Música! Pues muchísimas gracias Carlos, y así es, nos acompaña la psicoterapeuta Alexandra Galetti. Vamos a estar hablando sobre lo que es la viagra femenina, pero antes de pasar con ella, queremos ver esto. Adelante muchachos, un reportaje. Ya hay luz verde e incluso fecha. A mediados de octubre saldrá a la venta en Estados Unidos el Adji, conocido como el Viagra femenino. La administración de medicamentos y alimentos de ese país ya dio el visto bueno definitivo para la comercialización de la pastilla que incrementa el deseo sexual femenino. Les digo que la ciencia ganó esta jornada. Miramos la evidencia y escuchamos a las pacientes, y ahora sabemos que una de diez mujeres sufren de trastorno del deseo sexual, y tenemos una solución a eso. Pero con el Viagra tiene poco que ver más que el nombre. No tiene un efecto físico inmediato, como ocurre con la reconocida pastilla azul, y las mujeres tienen que tomarla cada noche durante semanas para tener algún tipo de efecto. Es que la flibanserina actúa corrigiendo el desbalance de neurotransmisores o sustancias químicas cerebrales que influyen en el impulso sexual. Fue estudiada en más de 11.000 mujeres premenopáusicas, con un 53% de resultados positivos, pero definitivamente mágica no es. Si uno está peleado, disgustado, o tiene una autoestima baja, o se siente deprimido por la razón que sea, digamos, tiene mucho estrés en el trabajo, está pensando en otras cosas, tiene que darle de comer a los niños, tiene que hacer el aseo de la casa, y se tiene que levantar temprano al otro día, ninguno de estos medicamentos va a actuar a ese nivel. Así es, bueno, y ahora sí, Alexandra, muchísimas gracias. Ya vimos lo que es esta píldora, pareciera ser la píldora mágica para aliviar los problemas sexuales de hombres y mujeres, porque cuando las mujeres pierden el deseo sexual, pues esto afecta en muchísimos matrimonios. ¿Quiénes pueden y quiénes no pueden tomar esta píldora, y a partir de cuándo? Bueno, desde octubre ya la FDA aprobó el medicamento, va a salir al mercado. Ahora, es para tratar lo que se llama el desorden o trastorno sexual hipoactivo, ¿verdad? La falta de deseo de tener relaciones sexuales. Lo más importante es que las personas con menopausia, las mujeres que están en su menopausia, no pueden tomar este medicamento. Pero, ¿y no son las que más lo necesitan? Bueno, son las que más lo necesitan, pero como no podemos tratar un problema hormonal, la pastilla no es una hormona, entonces ellas tienen que recurrir a otro tipo de medicamento, de pastillas de estrógeno, ¿verdad? Pero las mujeres sí que han tenido una histerectomía, que se le han removido los ovarios, y ya no producen testosterona, entonces ellas sí se van a beneficiar del medicamento. Cuando decimos, ¿esto va a trabajar como la viagra de los hombres que trabajan 24 horas, me la tomé y ahí inmediatamente funciona? No, 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 es totalmente diferente. La viagra lo que hace es que da el flujo de la sangre al área genital del hombre, no le da un deseo sexual, ¿verdad? Es todo orgánico, es una erección. Ahora, las mujeres, para que ellas desarrollen un deseo y un interés, tienen que tomarla todos los días por la noche. ¿Durante cuánto tiempo? Todo el mes, ellas tienen que tomarla todos los días, todo el mes. O sea que esto es un tratamiento a largo plazo. Claro. No es algo que de inmediato me lo tomé por tres días y ya ha mejorado el problema. ¿Se cura el problema o simplemente ayuda a sobrellevar el problema? Bueno, Clara, esa es una pregunta importante. Yo creo que lo más importante es la persona que está pensando, ¿verdad?, recurrirá a este método, tiene que tener una consulta con su ginecólogo, ginecóloga o su médico primario. No todos los problemas de pérdida de interés sexual se van a resolver con este medicamento porque vamos a ver qué tipo de problemas, cuáles las causas, hacer un historial sexual, porque hay problemas que son psicosexuales. Y entonces, obviamente, no los podemos resolver a nivel biológico con un medicamento. ¿Qué podemos esperar de esta viagra? ¿Dónde tenemos que comenzar? ¿En la parte física médica o en la parte de terapias? ¿Dónde se comienza a curar? Yo pienso que lo más importante es identificar la causa. Si una mujer está pensando tomar este medicamento, sería bueno autoevaluarse y preguntarse, ¿yo tenía deseo sexual antes por mi pareja? Si la contestación es que sí, pues entonces yo creo que hay que identificar por qué la pérdida, ¿verdad?, por qué la persona tiene este deseo hipoactivo ahora mismo. Si tú tienes problemas con el estrés, depresión, tiroides u otra condición, obviamente pues tienes que investigar bien si este medicamento es apropiado para tu problema. ¿Efectos secundarios? Bastantes hasta ahora, ellos dicen que si la persona toma alcohol, ¿verdad?, dependiendo la ingesta de alcohol, te puede dar desmayos, te baja la presión, que es algo bastante peligroso, pero efectos secundarios así más o menos no tan malos son las náuseas, los mareos y el cansancio. Ok. Si comparamos positivo o negativo, ¿tiene más ventajas que desventajas? Bueno, ellos dicen, la FDA ha hecho unos statements, ¿verdad?, ha dicho que tú puedes mejorar uno o dos eventos sexuales al mes, entonces vamos a poner eso en una balanza. Muchísimas gracias, Alexandra Galetti, por esta explicación y más adelante quizás en otros programas vamos a estar hablando de otros temas que tenemos muy pendientes contigo. Claro que sí, gracias. Gracias, Alexandra Galetti, psicoterapeuta de Parejado. Gracias.